Siempre viene bien recordar unos consejos para llevar a cabo una buena salud bucodental y más aún en el Día Mundial del Odontólogo. Una de las cosas es el mantenimiento diario que van a hacer en su casa, la cepillada después de las comidas, uso del hilo dental, enjuagues bucales y la visita al odontólogo por lo menos dos veces al año. El 40% de los pacientes acuden a su dentista por previsión. Normalmente yo hago una revisión manual. Suelo ir cada tres por recomendación de mi profesional. Evidentemente entiendo que es una parte de nuestra anatomía que hay que cuidar y no poco. Si queremos llegar a mayores, con nuestra propia dentición. Siempre estamos pendientes del dentista, cada tres meses, cada seis. Es mejor para la salud y para todo. Y el 60%, cuando ya no hay más remedio. Intento no ir, pero si no queda más remedio voy. Pero intento no ir. Cuando ya no hay más remedio, yo creo. ¿Por miedo a que te hagan daño? No, sino porque a lo mejor lo vas dejando y ya cuando te duele de verdad es cuando dices, estoy al dentista. Caries, prótesis, limpiezas bucales... En su trabajo diario, los odontólogos admiten que se encuentran un poco de todo. Pero la frase más utilizada que repiten a sus pacientes es siempre la misma. Prevenir es mejor que curar.